Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia porque el PSG, como están comentando en Francia, ya se está rindiendo con Rodrigo Goez, lo estaban intentando fichar para este verano, un poquito a ver si pudieran aprovechar las circunstancias de este jugador, ya que no se sabe si va a jugar titular o no con el Real Madrid, seguramente sí, luego veremos cómo acaba, la temporada bastante larga, y el PSG ha intentado aprovechar un poquito la situación, como dijo Luz y Enrique van a intentar hacer grandes fichajes este verano en ataque, Rodrigo era uno de ellos, pero para ellos es grave la situación porque no han podido conseguirlo, que es lo normal, y van a tener que ir a buscar a otros jugadores que puedan fichar este mes de agosto antes de que se acabe el mes, porque si no, el PSG se queda un poquito corto en algunas partes del campo, sobre todo en ataque, así que gran noticia para nosotros, Rodrigo se queda, que es lo normal, o por lo menos no se va al PSG, repito, es lo normal, luego la próxima temporada a ver qué pasa con Rodrigo, pero esta temporada lo normal es que se quedase, y así va a ser, y el PSG me alegro de sus fracasos, y que se vayan a buscar a otro.